Música Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche estuve de mi despedida Música Muy pronto volveré, primeramente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Música Llegando la estación y el pueblo donde fue Te mando a ser el agua para que sepan mi destino Música Es el sentimiento que me mando con este sentimiento También la dirección y el calle donde estén Así nos escribimos aunque sea caráctico Música Jamás me vayas a olvidar Música Que si me tardo yo en volver Música Hago el propio censo Música El día en que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música 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 abrázate de mí y bésame otra vez para llevar recuerdos en mi pecho que ya bajó sin que me llamo hermosa me marcho con feliz llevando a tu calor y el dulce de tu boca saboreando el felicidad Dios como que ya es y vida jamás me vayas a olvidar que si me tarde en volver el día que vuelvas por aquí si vuelvas a otras tierras también te llevaré las leyes las leyes pero no falta en su querida ¡Gracias! ¡Ay, de todo bonito!